Continuamos en la mañana. ¿Qué mañana? Estamos haciendo aquí por Buenas Ondas FM 103.9 y ya estamos listos para recibir y saludar al invitado que tenemos hoy aquí con nosotros en los estudios de Buenas Ondas FM y lo vamos a tener de manera virtual, obviamente. Pero hacé cuenta que lo tenemos acá presente porque vamos a charlar de varias cosas. Es la verdad, primero no sé por dónde arrancar, porque vamos a hablar de tantos temas y tantas cosas que podríamos preguntarle, pero si estás del otro lado, vamos a tener un gran número de personas que dicen, no, esta persona no necesita presentación. Pero bueno, la tenemos que presentar porque vamos a recibir en esta entrevista y Néstor Gómez, que es el operador, nos vamos a preparar y nos vamos a poner con ropa de running para salir a correr porque vamos a aprender seguramente mucho con el entrevistado de hoy y vamos a incursionar en el mundo del running. Lo vamos a saludar al señor Leonardo Muglia, más conocido como el Colo. En el ámbito del running, todo este mundo del running es más que conocido, lo pueden ver en la pantalla de TN, lo pueden ver en sus redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, seguidores por todos lados. Es más famoso, mirá, no sé qué quién, pero lo tenemos acá con nosotros y se lo vamos a saludar. Colo, antes que nada, muy buenos días y un placer tenerte acá en los estudios de Buenas Ondas FM. Buenos días, Martín. El placer es mío. No me hagas poner colorado. Qué presentación, ¿eh? Qué presentación que mandaste. Ahora me pusiste la vara alta, ahora tengo que estar acorde a la presentación. No puedo pifiar nada, tengo que decir todo bien porque me tiraste hacia arriba. Es que no sabés los nervios que tenía, no sabés los nervios que tenía de presentarte, por eso era para romper hielo. Para mí la verdad que siempre es un placer hablar de esto. Siempre cuando me invitan a estas charlas, para mí es un gusto. O sea que va a ser seguramente una charla y vamos, me va a tener que cortar porque yo puedo seguir hablando 10 horas si querés. Exactamente. Bueno, no pasa nada. Así que me encanta hablar de esto. Un placer, un placer. Bueno, charlábamos fuera de aire un ratito y decíamos que somos de pueblo. Somos de pueblo de los dos. Exacto. Sí, yo también soy un pueblo más chiquito que Coronel Moldes, mucho más chico, cinco o seis veces más chico, Bernardo Dirigoy en Santa Fe, que comparte también algunas cositas particulares como esto de estar lejos de la ruta principal, que tener un acceso y eso, y que nos hace algo diferente, porque los pueblos que tienen la ruta principal tienen otro tipo de movimiento. Exactamente. El pueblo que está más escondidito dentro de la ruta y ya en el campo tiene más tranquilidad, como que está todo más, es todo diferente, todo más familiar. Así que me imagino, no conozco Coronel Moldes por dentro, he pasado, como digo, por la ruta, pero me imagino que tiene muchas cosas parecidas a mi pueblo. Bueno, ojalá algún día puedas venir a la Caminata y Corría Solidaria que se hace en diciembre. Esta fecha va a caer el 17 de diciembre. Y son cinco y diez kilómetros y Caminata también. Y que ojalá que podamos incentivar a la gente y ojalá algún día puedas venir a disfrutar de esta iniciativa que organiza Dejando Huellas, que es el grupo de moldes. Y bueno, estás más que invitado para que algún día puedas venir. Ojalá. Sabés que ese tipo de iniciativas suelen, a ver, en los pueblos de interior suelen llevar mucha gente que se acerca al deporte a partir de eso. Por ahí no este año y ve que, mira, tal persona que yo la conozco y nunca hizo deporte y ahora tiene como 50 años y empezó y está corriendo. ¿Por qué no voy a correr yo? Entonces el año que viene voy porque me animo a que veo que los otros pueden, ¿no? Que quitás el miedo. Entonces eso de conocer a la gente y verla por tus propias calles, pasar por tu casa y decir, ¿por qué yo no estoy ahí? El año que viene estoy, pasa en muchos lados, ¿eh? Hemos visto carreras de mucha tradición, ya por nombrarte una de tantas, la corrida del diario crónica de Comodoro Rivadavia, donde todo el pueblo corre, todo el pueblo, toda la ciudad ya de Comodoro Rivadavia corre, y con esto, con este espíritu, ¿no? De decir, el que se la perdió este año, el año que viene quiere estar y no queda nadie en la casa ese día, quedan todos afuera. Así que ojalá, ojalá que pueda estar. Has escuchado muchas veces la frase, el año que viene corro, el año que viene, el año que viene, pero en realidad es ahora, ¿o no? Es ahora que hay que arrancar. Está igual, es ahora y es darse cuenta de que esto, a ver, mucha gente tiene un preconcepto erróneo de que este tipo de actividades son para superatletas o para personas que tienen cierto tipo de condiciones físicas y privilegiadas, digamos, que no es para todo el mundo. Y nada que ver, después cuando vas a una carrera, por eso está bueno que la carrera pase por enfrente de tu casa o cerca, porque vas a ver a todo el mundo corriendo, vas a ver al superatleta, al que va a ganar la carrera, o los primeros que van a buscar los primeros puestos, y vas a ver a la persona común y corriente que por ahí no tiene 20 años o 25 como el ganador, que tiene 60, 70 años y está ahí participando, o más también, vas a ver a personas de todo tipo de condición física participando y, por supuesto, no solamente haciéndolo, sino también disfrutándolo. Entonces ahí cuando te decís, che, a ver, yo lo quiero hacer. Si todo el mundo lo está haciendo, yo lo quiero hacer también y puedo hacerlo. Así que eso también está bueno. Creo que es lo más lindo de las actividades en el interior del país. Colo, te voy a hacer una pregunta que se le hizo el otro día a una persona acá referente en el tema del ciclismo. ¿Qué es el running? ¿Y cada vez se practica más el running como el ciclismo, por ejemplo, u otros deportes? ¿Cada vez hay más gente practicando, concientizándose en que hay que practicar deporte? ¿Y el running particularmente? Totalmente. El running, lo dijiste, el running y el ciclismo, las dos actividades que han crecido muchísimo, pero muchísimo, especialmente en el confinamiento, más que en la pandemia, ¿no? Porque la pandemia fue larga, el confinamiento también fue largo, pero no tanto, ¿no? Ese confinamiento donde estuvimos metidos adentro, en todos lados, en algunos lados más, en otros lados menos, pero en ninguna parte del mundo se salvó de esto de quedarnos adentro de casa, y por eso son fenómenos que han crecido a nivel mundial. En esas semanas o meses donde estuvimos adentro de casa, tocamos fondo y nos dimos cuenta, la mayoría, de que no estamos diseñados como seres vivos para quedarnos quietos. O sea, me refiero al aspecto más salvaje, más animal del ser humano, como ser vivo, no como ser social ni siquiera, como ser vivo. Estamos diseñados para movernos. Toda nuestra línea evolutiva como seres humanos, 10.000 años para atrás, nos hemos movido mucho, para cazar, para recolectar, para escaparnos de peligros, de predadores, para un montón de cosas nos movimos, y ahora, en esta partecita chiquitita, en estos últimos 100 años, 80 años de la historia evolutiva, que es ínfima, comparada con estos 10.000 años, no nos estamos moviendo, cada vez nos movemos menos. Nuestros trabajos son cada vez más sedentarios, nuestra sociedad nos empuja a eso, y no nos damos cuenta. La mayoría de nosotros hacemos trabajos sedentarios y vida sedentaria. Cada vez quedan menos trabajos que se hacen con el cuerpo. La mayoría de los trabajos se hacen con la cabeza, ¿no? Sentado en un escritorio, atrás de un mostrador, atendiendo al público, pero con muy poco de meterle el hombro, como era antes, ¿no? Donde, a ver, hoy por hoy una obra de construcción, que se hace con máquinas, con mezcladoras, con esto, y con tres o cuatro operarios, antes se hacían con 40. Entonces, cada vez menos, cada vez menos, los trabajos se van mecanizando más, y quedan los trabajos, digamos, de la cabeza, ¿no? De pensar, o de estar atendiendo, resolviendo cosas. Y hace que nos quedemos sentados, no nos damos cuenta, y llevamos una vida entera así. Hasta que, bueno, nos encierran y decimos, bueno, toqué fondo, necesito araño las paredes por salir afuera, a correr, a caminar, a pedalear. Y ahí mucha gente empezó. ¿Y qué es el running? Básicamente, a ver, es una actividad física que, como tal, empezó hace relativamente poco, en la década del 60, 70. Se habla de los principios del running, corrimos toda la vida, como humanos, digo, para otras actividades. Después, cuando los humanos empezamos a hacer deporte, hace 150, 200 años, corrimos para hacer deportes. Corrimos para hacer deportes. Corrimos para jugar al fútbol. Pero no corríamos por correr. Albo el maratonista, ¿no? El que corría maratón. Pero esto del running es otra cosa. No es solamente maratón. Es correr de forma recreativa, correr en un parque, correr para carreras de 10 kilómetros, de 5, de 8, o simplemente por correr, por juntarse con amigos a correr, a trotar, sin otra expectativa que no sea correr, ¿no? Que después te sirve por un montón de cosas, para jugar al fútbol, al tenis, al rugby, al hockey, al básquet, a lo que sea. Pero la idea es correr. Y esto de correr, creo que también, bueno, en definitiva nos termina acercando un poquito a nuestra esencia como raza humana, ¿no? Como te digo. Es inconsciente, está en nuestro ADN, pero está ahí, está. Necesitamos correr. Y cuando nos quedamos sentados muchas horas del día y muchos días de la semana y muchas semanas de los meses y muchos meses del año sentados, bueno, necesitamos salir a correr. Por eso salimos una horita por día, media hora por día, trotamos, corremos, nos movemos, y hacemos que nuestro cuerpo funcione mejor. No solamente el cuerpo, sino también la cabeza. El principal motivo por el cual uno elige hacer running, el motivo principal siempre pasa primero por lo saludable. Después por ahí una cosa te lleva a la otra. Decir, bueno, quiero empezar a correr una maratón de 42 kilómetros, que me lleva a otros objetivos nuevos. Sí, bueno, es uno de los principales motivos. Cuando decís saludable, yo creo que sí, sí, porque ahí metés la salud física y la salud emocional, mental. Mucha gente lo hace, a ver, por sobre todas las cosas, por un tema de la cabeza. O sea, como te digo, bueno, hay una vieja frase que dice como que cuando la cabeza se cansa, cansás al cuerpo y viceversa, ¿no? Como que descansas de una cosa haciendo otra. Cuando trabajamos con la cabeza y nuestro cuerpo está descansado, necesitamos al revés, cansar un poco el cuerpo y el running es una actividad que te descansa la cabeza. ¿Por qué? Porque otras actividades deportivas, vamos a poner el ejemplo más popular, el fútbol, no podés desconcentrarte, porque te desconcentraste medio segundo y te comiste un gol. Sí. O se te fue la marca y andá a buscarlo. La vas a buscar adentro de la red y la sacada del medio. Tenés que concentrarte los 90 minutos, la hora que estés jugando, con todos los deportes, con el tenis, con todo lo mismo. Correr no pasa con eso. En correr es un movimiento que como es repetitivo se transforma en una especie de mantra. Cuando vos lo empezás a hacer y salís a correr y corres y corres, después de 10, 15 minutos repitiendo esa misma secuencia, la mente realmente, realmente te lo va a decir cualquier persona que corra, entra en un estado de meditación que es increíble porque te empiezan a ocurrir ideas, a clarificar conceptos, cosas que no tenías muy en claro, que de otra forma no te pasa. O sea, siempre me pongo a autoreferenciar en esto y digo, mi ejemplo, no sé si tengo muchas o pocas ideas, pero de todas las ideas que se me ocurren, de las 10 ideas que se me ocurren por día, o pongamos 10 ideas, las 10 o al menos 9 son cuando estoy corriendo. Se te ocurren más cosas para tu vida, para tu trabajo, para tus cosas, porque es ahí cuando realmente pones la mente en blanco y entendés cosas que de otra forma estás con distracciones en el día a día y se te mezclan. ¿Sabés qué pasa? Nos consta eso, que contar de cuando haces una actividad que pones la mente en blanco, faltaría tener el cuadernito ahí en ese momento para notar todo lo que se te viene en la mente. Pero realmente, realmente queda así. Ya voy a ir a la parte tuya, hablar un poco de vos también, pero para aquellos que están arrancando, que nos están escuchando y quieren empezar, ¿qué recomendaciones le das? ¿Qué recomendaciones le das a aquellos que están queriendo arrancar? ¿Por ahí le está costando? ¿Qué cuestiones tienen que tener en cuenta? Estamos también transitando y empezando a transitar jornadas de mucho calor, que también eso hay que tenerlo en cuenta para también a la hora de empezar. Bueno, ¿qué consejos le darías a aquellos que recién están arrancando? Bien, primero, el primer consejo que se da como algo genérico y por cuestiones de seguridad, chequeo médico. Chequeo médico porque en nuestro cuerpo, adentro de nuestro cuerpo, pasan cosas que muchas veces ignoramos, que lo sabemos. Puntualmente, la mayoría de estas cosas tienen que ver con cuestiones cardíacas que no se manifiestan hasta que esforzamos a nuestro cuerpo, por ejemplo, corriendo. Entonces, no es para asustar a nadie, todo lo contrario, para que nos quedemos tranquilos. La gran mayoría de los chequeos médicos, casi todos te diría, salen bien y te quedás tranquilo, ya está. Puedo hacer actividad física, tenés el apto médico para eso. Y si te llegas a tener algún problema, muchas veces estos problemas son tratables y está bueno tener el seguimiento para evitar un problema mayor después. Entonces, es un chequeo médico genérico que incluya no solamente un electrocardiograma, sino una prueba de esfuerzo. Lo van a hacer en cualquier centro médico. Algún análisis de sangre también para ver cómo estás de todos los valores de triglicéridos y de colesterol y estas cosas que además no está de más porque te va a servir para el resto, para tu vida, más allá de que corra, ¿no? Está bueno para... Una frase que a mí me gusta siempre repetir es que este tipo de actividades son una fuente inagotable de autoconocimiento de nuestro cuerpo. Nos permiten esto. Una persona que no hace actividad física se desconecta por completo en el día a día de su cuerpo. No se acuerda si tiene sed, si tiene hambre, si tiene ganas de ir al baño, está trabajando, mandando un mail o se está haciendo encima y no va al baño o se espera terminar del... O sea, hay una desconexión con el cuerpo tremenda. La persona que hace actividad física tiene todo lo contrario. Todo el día no, tengo que comer bien porque mañana tengo que hacer el fondo de 20 kilómetros porque estoy entrenando para el maratón, tengo que dormir bien porque corro el fin de semana, tengo que tomar más líquido en el día a día y tengo que hacerme el chequeo médico para ver cómo estoy. Entonces, es como que te conecta mucho y te hace conocer a tu cuerpo de una forma profunda, un cuerpo que se va moviendo, por supuesto, que año a año va cambiando con la edad, con el estado físico y lo vas conociendo. Así que lo primero es este chequeo que se debería repetir año a año. De hecho, en nuestro país, por ley, para correr la mayoría de las carreras que te piden un acto médico con una antigüedad máxima de un año, así que ahí lo tenés. Arrancás con eso, realmente entiendo que a veces puede ser medio pesado, pero es una cosa para uno, es como un favor que se hace uno. Es como la BTV del auto. Por más que sea pesado hacerla, hacela, porque te va a servir, porque te va a evitar que te quedes en la ruta con el auto, porque te va a evitar que tengas un problema mayor. Entonces, hacelo y es lo primero. Y lo segundo, empezar con una planificación, empezar sabiendo que todo el mundo lo va a poder hacer, pero que tenés que empezar con un plan que te lleve paso a paso. Uno de los principios del entrenamiento, los principios básicos es el principio de progresión. O sea, vos para subir una escalera, para subir hasta el octavo, décimo piso, de un edificio, lo vas a poder hacer, porque de hecho, subís y subís a la escalera, subís, pero solamente lo vas a hacer si subís escalón por escalón. Si querés subir de a tres, cuatro escalones a la vez, posiblemente puedas en algunos, pero posiblemente en algunos te pegues un golpe que te haga golpear y además retroceder un poco hasta abajo y tener que empezar de vuelta y golpeado. Entonces, escalón por escalón va subiendo y para eso nada mejor que una buena planificación. Idealmente, idealmente hecha por un profesional, un entrenador que te haga un plan. Sabemos también que por cuestiones económicas no para todo el mundo está al alcance eso, pero sería lo ideal. Pero por lo menos, por lo menos tener una planificación de estas que están en las aplicaciones, que son más genéricas, por supuesto, que no son lo ideal, pero que siempre va a ser mucho, pero mucho mejor que entrenar a ciegas sin un plan y salir a correr, hoy corro 30 minutos, mañana 40, pasado 50, eso no va, olvídense de eso. Un plan te va a ordenar y te va a mezclar los descansos con las actividades, los días de actividad los va a combinar, algunos días de trabajos más duros, otros más suaves, otros de trabajos más largos y suaves donde entrenás la resistencia, otros días de trabajo más cortos y fraccionados donde entrenás la velocidad, te va a ir paseando por eso y te va a ir haciendo llevar a un estado mucho mejor en cuestión de pocas semanas. Bueno, uno arrancando por ejemplo, por el que le cuesta arrancar, que está arrancando, arrancar con 500 metros, un kilómetro, así de a poquito también, esas cuestiones o... Yo no recomiendo tanto eso porque eso te lleva a una falsa idea de progresión que es esto de, como te digo, hoy 500, mañana es un kilómetro, pasado dos kilómetros y así y al cuarto o quinto día terminás abandonando porque te duele todo, te molesta, te duele el famoso odor de vaso, todo esto tiene que ver con que tu cuerpo no se está adaptando, no se está dando el tiempo suficiente, por eso hay un plan. A ver, voy a basar el archivo, en mi canal de YouTube, si entran a mi canal, hay un... en la portada del canal, ahí como primer video, hay un plan de entrenamiento de 8 semanas que está comprobadísimo, pero comprobadísimo no hay a nadie que no haya funcionado, de hecho, cuento en ese video que yo empecé a correr con ese plan hace 25 años y ese plan te lleva de no correr nada, decir, no, yo no puedo correr ni 100 metros, que es lo que pasa a la mayoría de la gente que dice, no, yo no corro dos cuadras que me muero, bueno, con ese plan, en 8 semanas, una persona que no corre, en 8 semanas está corriendo 30, 40 minutos de forma continua y pasándola bien, no con velocidad, no para ganar una carrera, pero trotando, pasándola bien, sin haber sufrido el proceso, al contrario, te van a encontrar porque es un plan que es muy ameno, muy llevadero, consiste básicamente, vean, no porque es largo explicarlo, pero consiste básicamente en ir alternando entre fracciones de trote y fracciones de caminata, ¿sí? Empezás con fracciones iguales y después vas multiplicando y vas subiendo y vas cada vez caminando menos y trotando más, pero es un plan muy llevadero, que arranca las primeras semanas para que tengas una idea, son 20 minutos haciendo fracciones de 30 segundos caminando y 30 segundos trotando muy, muy, muy suave, haces 30 y 30, 30 y 30 hasta completar 20 minutos, ya son las primeras las primeras semanas, después vas subiendo y en cuestión de 8 semanas todo el mundo está trotando por lo menos media hora hasta el día 40 minutos, bien, tranquilos y pasándola bien básicamente. ¿Colo, la mente domina el cuerpo en todo? Ya sea, para el momento de arrancar, de no arrancar, pasa todo por lo mental o cómo lo ves vos? Bueno, es un debate muy largo, cuando yo empecé a correr en la década del 90, segunda mitad de la década del 90, estaba muy en boga ese debate que después se fue dejando, no sé por qué, se pasó un poco de moda. En aquel momento se decía que, a ver, el debate era si era 70% mental y 30% físico, si era 80% y 20%, 90% y 10%, pero todo el mundo coincidía que era más mental que físico, ¿no? Yo realmente creo que hay mucho de mental y que hay mucho de físico, pero no me animo a dar porcentajes y tampoco te podría decir que es todo de la cabeza, porque si no iríamos a un psicólogo y no entrenaríamos nada, ¿no? Si no vamos al diván y no entrenamos, hay mucho de físico, claramente mucho de fisiológico y también hay mucho de psicológico. Somos seres integrales, estamos, digamos, compuestos por las dos cosas, por la parte psicológica y la parte fisiológica. Las dos cosas son súper importantes. Volviendo al plan este, el plan este también lo van a ver en este video uno de los componentes que trata de abarcar, de mejorar es la parte fisiológica, mejorando tu capacidad cardiorrespiratoria en estas ocho semanas y llevándote a tener más capacidad aeróbica, pero además también la parte emocional, porque es un plan que es tan sencillo de llevar adelante y ahí lo explico en el video que digo, siempre vas a querer un poquito más, porque vas a decir, eh, solamente 20 minutos, no, no, hace 20 minutos, no haga 25, son 20, no hagas 21, hace 20, la idea es que siempre quieras un poquito más y siempre sientas que podés un poco más, porque realmente podés más, pero si vos salís a entrenar sin un plan, eh, te la ponés contra la pared, porque un día llegás muerto, cansado, y después empezás a ponerle las excusas, que hoy no, aquí no le pasó, ¿no? Como pasa también con las dietas, las dietas dejan de funcionar cuando te muerís de hambre, decís, yo no puedo más, o sea, bajé si bajé 2 kilos, 3, 5, pero estoy muriendo de hambre, ahí está, entonces no funciona, no funciona, funciona cuando es sostenible en el tiempo, entonces, la respuesta a esto es, ¿cuánto hay de psicológico y de fisiológico? No te lo podría decir, lo que estoy seguro de que no es una cosa por sobre la otra, son las dos cosas en conjunto y las dos son importantes a atender, por supuesto. Colo, ¿cuál es el horario que más recomendás para hacer la práctica? ¿Hay un horario recomendable, sobre todo en esta época de primavera-verano, que le podemos, algunos salen bien temprano, con la fresca, ¿no? Sí, a ver, puede ser lo ideal por varios motivos, pero también hay que ver que esto se tiene que acomodar a la realidad de cada uno, a veces cuestiones laborales, cuestiones del día a día, no te permiten, cuestiones climatológicas, no te permiten entrenar en los horarios que te gustaría entrenar. Finalmente la mañana es lo más llevadero, como decís también por el tema de las temperaturas en esta época del año que ya están pegando fuerte y van a pegar más fuerte todavía, es lo ideal. Algunas cosas, no quiere decir que no se pueda correr de noche, mucha gente que prefiere correr de noche, hay gente que hace un alto en otros momentos del día, sí tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la radiación solar, de las temperaturas altas que son peligrosas, siente tratarse bien, pero hay una regla más que para decir cuándo tengo que correr, una regla que te dice cuándo no tenés que correr, cuándo no deberías correr. Es muy sencilla, te parás en asfalto, un lugar despejado, un día de sol y mirás la sombra de tu cuerpo proyectada en el piso. Si esa sombra es más corta que tu altura, supongamos que me dice un metro setenta y la sombra tiene un metro, andate adentro, guardate, no es momento de correr. La idea es que la sombra de tu cuerpo sea por lo menos igual a tu altura, igual o más larga, más extensa que tu altura. Esas son las horas seguras donde podés moverte con más seguridad, con el tema de radiación solar, menos riesgo de deshidratarte, aunque tengas que llevar siempre tu líquido, hidratarte. Y después otra cosa también a tener en cuenta interesante es que por ir para los más avanzados especialmente, ya los que ya están llegan un tiempo corriendo, decíamos al principio es un trabajo de base empezar a correr, empezar a movernos estas primeras semanas hasta convertirnos en corredores, corredoras. Y una vez que ya estás adentro y tenés un plancito para correr tu carrera de diez kilómetros, por ejemplo, la de diciembre y querés un poquito más de velocidad, te vas a encontrar con que en todos los planes de entrenamiento como decíamos, ciertos días a la semana, en general son un día o dos días a la semana, se entrenan a la velocidad, ¿sí? Se entrenan por separado la velocidad y la resistencia. La resistencia la entrenamos generalmente el domingo con un trabajo más largo y más suave. ¿El famoso fondo? El fondo dominguero, exactamente, el fondo dominguero. En algunos, en España lo llaman el rodaje largo, pero es el trabajo del domingo que lo hacemos el domingo por dos razones. Primero, porque nos lleva más tiempo, entonces como el domingo generalmente todos tenemos más tiempo en general, salís a la mañana temprano, salís a las 8, 9 y la gente que entra para maratón los fondos suelen ser hasta de 28, 30 kilómetros en el momento más alto, ¿no? Entonces tenés que tener tiempo para hacer tres horas corriendo, dos horas y monedas corriendo. Por eso lo hacemos los domingos y además porque como el domingo generalmente es el día de la carrera, acostumbramos al cuerpo a esos ciclos, a esos micro ciclos que terminan el domingo con un trabajo más parecido al de la carrera que otros trabajos de la semana. Y te decía, los de velocidad se hacen en la semana, una vez por semana, dos veces, si son dos veces, nunca en días consecutivos, por ejemplo, martes y jueves o miércoles y viernes suelen ser los días de trabajos de velocidad. Esos trabajos son, consisten generalmente en una entrada en calor bien hecha, de unos 15 minutos por lo menos, y después series de velocidad que son las series pasadas que llamamos, son trabajos cortitos de 200 metros, 400, 800, a donde vamos a un ritmo mucho más exigido, después paramos a descansar un tiempo determinado y volvemos a hacer otra serie y así. En esas series corres más fuerte de lo que podrías correr de forma continua, entonces vas haciendo como una especie de, vendría a ser como un ensayo de una obra de teatro, pero ensayado por obra, por actos, ¿no? Sí, sí. Dividís la carrera y la haces un poco mejor para poder mejorar todo. ¿Qué pasa? Que en esos días, en esos días puntuales de velocidad, cuando corremos más fuerte, nuestro cuerpo naturalmente segrega adrenalina. Sí. Hay una explicación de esto, ahora si querés vamos a un poco a esto. Sí. El tema es que si vos haces esos trabajos, dependiendo de cada persona, ¿no? Por supuesto, a la noche mucha gente después no puede dormir. O sea, fue a hacer las pasadas, de velocidad. El miércoles terminó a las nueve y media de la noche, se fue a comer y son las, la una de la mañana y está con los ojos así, se fue a dormir. Claro, que en realidad deberías supuestamente decir, nada, gasté energía y me dormí. No, no, claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como hablamos antes de nuestra línea evolutiva, estos diez mil años que pongamos de humanos, durante prácticamente toda esa línea, toda esa línea, nosotros como humanos corrimos para sobrevivir, corrimos para para poder comer, para poder cazar y comer, o para escapar de alguna presa, de algún tigre, dientes de sable, ¿no? Entonces, claro, entonces ¿qué pasa? Nuestro cuerpo se acostumbró a que correr significa peligro, peligro, o peligro o supervivencia. ¿Y qué pasa? Que naturalmente en esas situaciones segrega adrenalina para mantenernos alertas y que no nos querremos estirar a dormir en una siestita en medio de la corrida porque significa la vida o la muerte, ¿no? Entonces es natural eso y nuestro cuerpo sigue pensando como hace 5.000 años, 8.000 años, ¿no? Sigue siendo el mismo nuestro cerebro en muchas cosas, no entiende que ahora corremos para pasarla bien, para ser amigo, para disfrutar, para hacer deporte, Todavía no logra entenderlo, entonces nos sigue segregando esas dosis de adrenalina en esos momentos donde corremos rápido especialmente, ¿no? Y por eso digo, cuando me preguntas cuáles son los mejores horarios para correr, el que mejor te caiga teniendo en cuenta estas salvedades que te decía, el tema del sol y el tema de que si vas a entrenar de noche, en los días de velocidad, depende de la persona, tengas cuidado con eso porque probablemente te cueste mucho considerar el sueño, si no te cuesta, no tenés problemas, perfecto, eso es personal, pero a los que les pasa sepan que es por eso y traten de, en esos días, por lo menos de velocidad, ir un poco más temprano para darle tiempo al cuerpo a bajar la adrenalina y que entienda que no hay ningún tigre persiguiéndonos. Claro, bueno, hoy los corredores y todos los que incursionan en esto se van, antes vos hablabas con alguien, che, no, voy a correr para ganar resistencia, hoy cuando hablás con alguien que se dedica a esto, que incursionó en el running, ya manejan más cuestiones desde entender el comportamiento fisiológico del cuerpo, ¿no? De, ah, no, porque estoy segregando tal cosa, voy a comer esto porque tengo que aportar hidratos para que el metabolismo para que el cuerpo, eso se va aprendiendo, se va internalizando. Sí, y a mí me parece fabuloso eso, con lo que te decía antes, es esto de la posibilidad inagotable de autoconocimiento, tanto del running como del ciclismo, con estos deportes que nos hacen conocernos a nosotros de una forma que una vida sedentaria no te puede hacer conocer. Y gracias a Dios las tecnologías también nos están ayudando, las tecnologías de la comunicación, ¿no? Y las tecnologías en general, porque tenemos equipos, los GPS, a ver, todo el mundo hoy tiene un GPS, porque el teléfono móvil tiene un GPS, o sea, que el que no lo tenga en el reloj lo tiene en el teléfono móvil, entonces puede correr con las aplicaciones y puede saber cuándo corrió, a qué velocidad, cuántas calorías quemó, herramientas que cuando yo empecé a correr, de hecho hoy lo decíamos en TN Running, cuando empecé a correr en la década del 90 no existía nada, teléfonos móviles, y las aplicaciones, no había nada. A ver, háblame de tus comienzos, háblame de tus comienzos con todo esto, la tecnología, ¿cómo fue tu comienzo, Colo? Yo empecé a correr en el año 1998, hace 25 años, siempre, siempre quería, quería que me guste correr, pero no me gustaba, no me gustaba y no entendía por qué, hasta que después un profe amigo en ese momento me hizo un plan de entrenamiento que es este que tengo en el video, que lo explico y lo cuento ahí con ese plan empecé y me ordenó porque claro, yo estaba haciendo mal las cosas y hacía la típica, el típico error que comete cualquier persona que quiere empezar a correr esto de hoy corro 20 minutos, mañana 25, pasado 30 y así y al quinto, sexto día el cuerpo al no darle tiempo para asimilar tu entrenamiento y no descansar y no hacer las cosas ordenadamente, lógicamente, los dolores, las excusas y no, que bueno, empiezo la semana que viene otra vez porque hace frío porque hace calor porque tengo cosas que hacer y nunca me gustaba de hecho, a ver, muchas veces en nuestra vida nos toca hacer cosas que no nos gustan pero es nuestro trabajo, nuestro jefe nos manda, vivimos de esto y hay que hacerlo pero dependemos de eso pero de correr no, nadie nos paga para correr entonces si no nos va a gustar si es un hobby un hobby no se puede sostener si no te gusta ningún hobby se puede sostener si no te gusta tiene la pasión y el gusto y la satisfacción a cualquier hobby sea el cual sea si lo haces obligadamente y en contra de tu voluntad y que no te provoque no solamente que no te provoque satisfacción sino que te provoca digamos rechazo lo terminas dejando y la esencia de esto es que logres que te guste entonces en este plan en mí logró eso despertó eso que vea que lo podía hacer que me gustaba que progresaba y es la esencia de lo que quiero compartir empecé a correr con eso después me ordené con otras cosas fui aprendiendo más después me yo soy de formación profesional licenciado en comunicación social después bueno estudié con el profesorado de preparación física también pero para aprender y para saber un poco más de esto no para para trabajar de esto y aprendí un montón de cosas de errores que venía haciendo y a partir de del año 2000 que empecé a trabajar con 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 páginas de internet con páginas webs en una época donde el mundo era muy diferente al de ahora recién empezaba internet a hacer por pequeños asomos lo que es ahora se abrieron un montón de puertas y digo bueno vamos a a tratar de de que la gente no cometa o al menos ayudar a que la gente no cometa los errores que yo cometí todos estos errores de años y años y años tratando de que me guste algo que iba por el camino equivocado así como te contesto de del entrenamiento desordenado la nutrición la elección del calzado un montón de cosas que estaba haciendo todo mal y que uno después va aprendiendo en base a errores y digo bueno hagamos algo desde la comunicación para ayudar a que a que la gente que quiere empezar primero tenga un lugar donde informarse de esto del calendario de carreras de los resultados de todas cosas que no había en ese momento un lugar donde verlo y segundo de estos dos temas que tienen que ver con el con el deporte con la práctica el deporte en sí con el entrenamiento y y la nutrición estas cosas y así fue que empecé a hacer una página web y que me metí más con esto y después la página creció hubo revista después canal de youtube y todo lo que ya fue modificándose y no sabemos qué vendrá después pero siempre la esencia sigue siendo sigue siendo esa tratar de 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 que la gente aprenda de los errores de los otros claro a mí me gusta mucho esa frase de que viste la frase original es se aprende de los errores que uno comete pero hay una segunda frase que dice que esa gente la gente que que aprende de sus errores es digamos es muy inteligente pero es más inteligente todavía la que aprende de los errores de los demás también que no está obligado a cometer sus errores para aprender entonces ya que cometimos un montón de errores pongámoslo ahí y mostrémoslo para que otra gente pueda evitar cometerlos y así tener una mejor experiencia en esta actividad y que haga actividad física eso es el principal motivo de todo ¿no te pasa como comunicador que uno uno es lo que uno se 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 forma pero es un poco de cada uno de los que lo va rodeando a lo largo de la vida ¿no? sí, claro claro que sí es un poco de todo claro que sí sí, sí, sí tal igual tal igual es que somos eso básicamente somos un conjunto de experiencias lo que te va rodeando y lo que te va pasando sí, sí, sí hay una frase una frase muy linda del maratón que es de un maratonista histórico ya fallecido Emil Zatopek conocido como locomotora checa campeón olímpico es un un innovador en muchas cosas en el deporte tanto de la parte de entrenamiento como de la parte conceptual del deporte y una de las frases de Zatopek es que dice que nadie es la misma persona antes y después de correr una carrera o maratón sí, sí, sí somos siempre diferentes nos vamos modificando y cualquier persona que haya corrido una carrera desde un maratón hablando de una carrera de 42 o cualquier carrera de calle de 10 kilómetros lo podrá decir y se podrá dar cuenta esto no somos los mismos cambiamos mucho y esto nos modifica así que bueno por suerte llevamos en mi caso 25 años de modificaciones y pienso hasta que el último día de mi vida seguirá siendo bueno ¿qué beneficios te ha dado a lo largo de tu vida estar acá en el tema del running en lo personal en la salud en lo que vos consideres que te ha dado tantos beneficios principalmente yo creo que uno cuando le hacen esa pregunta lo primero que piensa o tal vez desde afuera piensa que lo físico es lo principal que se mantiene más en forma que puede subir mejor las escaleras que puede en el día a día que puede correr el colectivo digamos sin cansarse esas cosas dormir mejor un montón de cosas que tiene con lo físico pero a mí me parece que por sobre todo eso que es real y verdad está la ganancia desde lo emocional o psicológico las personas que corren que corremos que hacemos deporte en general y también la gente que esté escuchando esto y viendo esto va a entenderlo la que haga deporte vivís de otra forma encarás las cosas de otra forma siempre tenemos todos problemas por supuesto pero le encontrás otro lado siempre más positivo un poco más optimista te ayuda un montón te ayuda mucho también desde la parte de la vida social porque también nuestras vidas modernas a veces como decíamos nos tienden a recluir entre cuatro paredes tenemos menos vida social y el tema de poder encontrarse a los 30 40 50 60 y pico de años medio solo en la vida si vas a un running team y te haces un montón de amigos o vas a carreras simplemente y conoces después de otras carreras que corras ya conoces un montón de gente y eso es maravilloso también es una parte linda que creo que para mí personalmente todas esas cosas que tienen que ver con la parte emocional y psicológica están por encima de lo físico sin minimizar lo físico sino que lo otro es muy superior toda la ganancia de ese lado Colo o sea que veo que muchos running team ante la falta por lo económico de tener un espacio físico donde entrenar y demás han copado los espacios verdes en el buen sentido he dicho que bueno que se ha formado un espacio verde donde no tenés que pagar entrada no tal cual y te diría que lo he visto mucho lo veo en todos lados y te diría que no solamente tiene que ver un tema económico sino que es el lugar ideal obvio el lugar ideal es el hábitat y te dan otro por ir a algún running team le dan otro lugar adentro de un predio un club algo donde también es gratuito inclusive no sé que tenga estas facilidades de cualquier tipo y van a elegir el parque porque el parque es donde estás es como el que va a jugar al fútbol y vas a entrenar a la cancha por más que tengas un lugar muy lindo que esté lejos pero vos querés a la cancha querés al arco donde están las líneas marcadas y donde está la red no querés ir a otro lado y a los que nos gusta correr en los parques las plazas estos lugares donde en cada pueblo en cada ciudad hay circuitos para correr son los lugares ideales para ir y es donde vemos a los running team seguramente exactamente molde seguramente va a haber algunos lugares ¿no? hay hay que los hay que los hay bueno estamos hablando gente con el Colo Muglia que si usted lo ve por la tele por el Instagram por YouTube lo sigue por tantos lugares préndanse quédense que tenemos un ratito más estuvimos hablando de los comienzos del running estuvimos hablando también algo de sus comienzos y de toda esta linda actividad que es la actividad física y en particular la actividad del running Colo ¿te puedo pedir prestar un ratito la GoPro? no hay problema no me despego no me despego de ella mirá préstamela porque te voy a siempre para que la traje el fin de semana estuve corriendo todos los fines de semana te íbamos a preguntar de eso porque vimos que estuviste en Villa de la Angostura ¿no? sí, claro una carrera que me encanta que me gusta mucho el K42 carrera carrera de montaña emblemática sí, sí, sí que la verdad que es un mira, acá tengo la medalla por acá no me digas acá está, mirá ¿ah, sí? todavía quedó sin 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 desarmarse claro pero y mirá acá está la medallita vamos a ver vamos a ver vamos a ver la medalla de K42 ¡ah, qué linda! 20 años, claro exactamente como lo permite bien 20 años de K42 qué bueno una carrera muy linda la verdad que tuve la la suerte el honor el privilegio de verla crecer a esa carrera porque fui en la la primera vez que fui fue en el año 2024 hace 19 años cuando la carrera era muy chiquita era su segunda edición y era el año cumplió 20 ¡qué bueno! y éramos 300 en total entre entre las carreras entre las carreras que en ese momento era de 10 y la de 42 que se cargaban juntas después era toda gente local más bien de ahí la zona de Neuquén y fue creciendo mucho y creo que merecidamente porque es una carrera muy linda muy bien organizada y un ámbito en un marco increíble el marco de la carrera siempre es es como un porcentaje altísimo cuando tenés un marco así imponente con un paisaje como la Patagonia Argentina tenés tenés un lugar hermoso para correr y eso también es lindo eso también es una buena ganancia de hacer este deporte que te permite conocer lugares conocer tu país tu geografía muchas veces a modo gasolero digamos nos juntamos en un autito o en un colectivo vamos no hace falta irse a correr a la Maratón de Nueva York para correr no hace falta tenemos lugares increíbles en la provincia de Córdoba hay cada carreras hay carreras de montaña carreras de calle que nos permiten conocer especialmente por ejemplo las de montaña lo que tienen de lindo como esta de la Patagonia las que están mismo en Córdoba hay muchísimo calendario en Córdoba en las sierras de Córdoba de todos los valles de Córdoba te permiten meterte en senderos en donde de otra forma no los conociste y nunca los conocerías porque la muy buena parte de esos senderos son privados son campos privados que los organizadores tienen sus permisos para meter la carrera entonces vos no te podés meter llegar a ese rollito a esa cascada a ese lugar que los conoces corriendo y es maravilloso además que lo ves de otra perspectiva lo ves de otro lugar que de turista no lo ves nunca ahí está eso también está bueno y además de eso además de eso imaginate no sé te fuiste a correr atrás de la sierra o a Calamuchita y agarraste el auto medio de modo gasolero juntamos hicimos una vaquita fuimos a correr eso se ve todo el tiempo grupo de amigos grupo de amigas grupo de amigos y amigas familias que suben al auto y se van a hacer turismo donde por ahí en la familia uno corre o papá o mamá o uno de los chicos y van todos o corren dos después termina corriendo todos ¿no? porque porque es hermoso el turismo eso también te permite este deporte y es encima tenemos un país que tiene bondades geográficas por donde las mires te permite correr así en todos lados así que también excusas excusas para para viajar para conocer lugares como te digo no es cuestión económica no hace falta irte a correr la maratón de de Nueva York para para correr y pasarla lindo y tener momentos inolvidables a veces las las carreras que están acá y que fuiste con tu familia con tus amigos con tu grupo son las que son realmente inolvidables ¿no? Bueno Colo te decía te la voy a pedir prestada porque te voy a acompañar yo a vos ahora porque vos acompañás siempre a todos los corredores ahora me voy a dar el gusto de acompañar al Colo en su carrera personal le digo ¿cómo es? ahí está la GoPro mirá es la compañera es tu compañera la tengo ahí abajo la tengo como viste claro como Messi con la copa del mundo que dormía con la copa y duermo con la GoPro olvidate olvidate che Colo ¿cómo es? ¿cómo es el Colo influencer? youtuber está en Instagram está en Facebook el otro día ¿sabes por qué me reía? porque veía tu reel de la carrera de Villa Langostura y decía iba corriendo ¡eh Colo! ¡eh Colo! ¿qué manera de saludarte la gente? ¿cómo te sigue? tanto en Villa Langostura en Buenos Aires Junín estuviste en Chicago en tantos lados ¿cómo haces para estar en todos lados? no bueno estoy en todos lados básicamente porque es mi trabajo ya de esto desde como te decía yo empecé con esto como un hobby con esto de la comunicación empecé a correr en el año 98 en enero del año 2000 armé una página web cuando me recibo de comunicador empecé trabajé lo que pude los primeros dos años vendía teléfonos celulares hacía lo que podía hasta que conseguí un trabajo de comunicador en una empresa en Rosario donde fui a estudiar en ese momento una de las primeras empresas que armaban páginas web la gente que podría que tiene más de 40 y tantos años por eso voy a acordar que en ese momento año 2000 más o menos era muy diferente a lo que es ahora que ahora una página web te lo arma alguien en su casa digamos te lo arma una persona te lo arma el webmaster o el community manager incluso tal inteligencia artificial te lo arma te lo armas vos te metes en youtube buscás cómo hacer una página web en esos momentos era muy diferente y había había empresas grandes de 40 50 empleados que todo un equipo armaba una página fuera de la tecnología la otra entonces yo conseguí trabajo con una de estas empresas en la parte de los contenidos de las webs y y ahí empecé a meterme en un mundo y a ver prueba y error a ver como los programadores que tocaban que códigos tocaban y a romper un poco a armar una prueba y armé una una especie de blog en ese momento que fue para digamos para difundir el deporte eso después se fue modificando todo eso como te decía después la página fue creciendo creció mucho hubo revistas hubo otra revista después después bueno vinieron vino un grupo de una editorial de afuera y me me hizo una oferta me compró la web yo pasé a trabajar para ellos abrí el canal de youtube todo fue modificándose pero siempre con el mismo con el mismo espíritu con el mismo objetivo el de tratar de lo que te decía antes de ayudar a que a que la gente tenga actividad física que tenga información que pueda elegir lo mejor posible su calzado que pueda elegir lo mejor posible su alimentación su entrenamiento que lo pueda acomodar mejor a su realidad con información y siempre el objetivo fue ese por eso yo nunca me consideré youtuber ni instagramer ni tiktoker ni todas las cosas que van a aparecer no porque me parezca mal sino porque ni influencer tampoco yo soy comunicador claro y trato de de usar las tecnologías que hay en este momento y las que vendrán nuevas las trataré de usar todo lo que pueda para poder hacer este este mismo este mismo camino con este mismo objetivo cuando yo empecé con como te digo cuando empecé con la web era un hobby puramente era puramente un hobby digo que tanta gente te siga que tanta gente te siga es el resultado de un trabajo de día a día como comunicador y sumándole el running de que tanta gente esté pendiente vos porque si no es impresionante yo ver tu número es un número de seguidores el número es relativo pero lo importante es la gente que te sigue que se apoya en vos creo que la idea es después si se puede o no si sale o no ya uno no lo puede decir pero siempre la idea es hacer lo que uno le apasiona te decía antes en un momento de la charla que nos tiene que gustar correr como cualquier hobby porque si no no lo podés hacer yo además de correr como hobby empecé a hacer la web como un hobby los primeros 3, 4 años no vi ni un peso al contrario tenés que poner plata como todo hobby pagamos por el hobby así sea coleccionar latitas de cerveza tenés que pagar para comprar siempre si te da plata nunca entra plata hay hobbies más caros más baratos pero siempre te cuesta algo y lo hace al hobby lo hace por pasión lo hace porque le gusta como correr pagamos las carreras pagamos las zapatillas porque nos gusta y hay pasión por eso lo hacés y yo lo empecé de esa forma después de unos 4 años la web empezó a tener algunos pequeños ingresos de publicidad y cosas pero que fueron de digamos no digo de casualidad pero si no buscados nunca los busqué fueron principalmente organizadores de carreras que decíamos mira tenés un calendario la gente lo mira cuánto me cobras para aparecer más grande aparecer arriba que aparezca resaltado en mi carrera que haya una invitación bueno y ahí empezamos a armar algo que se empezó a ser un hobby rentado y eso empezó a crecer y hasta que en el año 2007 ya me insumía mucho tiempo ¿por qué? porque cuando vos recibiste un billete de 20 pesos tenés que responder por eso ya no es un hobby solamente y luego cuando quiero cuando puedo entonces me encontré con que tenía otro trabajo en relación de dependencia y que tenía ese hobby rentado que ya me insumía 5 o 6 horas por día y estaba durmiendo 3 horas por día entonces ahí ahí decidí en el año 2007 en el mes de septiembre decidí o sea tuve que decidir una cosa o la otra o seguía con mi trabajo en relación de dependencia o me tiraba la cabeza me tiraba de cabeza la pileta a la web a hacerla crecer y a a tratar de que me dé más ingresos porque en ese momento era un ingreso pero no me daba como para vivir entonces bueno agaché la cabeza y hacer lo que Dios quiera me tiré en algún momento después medio que me arrepentí pero ya estaba ya había renunciado ya el telegrama ya estaba mandado y a partir del 2007 de septiembre es mi trabajo esto entonces por eso es que me posibilita ir a carreras viajar a lugares que de otra forma no lo podría hacer ¿no? nunca hubiese podido ni hacer ni el 5% de las carreras que hice si no fuese porque es mi trabajo es parte de de mi ingreso de mi trabajo y y un trabajo que de alguna forma al 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 organizador de eventos o a la marca deportiva que me invita de alguna forma le sirve por eso me invitan ¿no? tal cual tal cual mostrar su carrera mostrar su marca mostrar sus productos y bueno no sé como a qué llegamos hasta acá pero era sí, sí, sí pero digo ¿es doble esfuerzo correr y o sea y filmar y hacer notas o todo? no, no el esfuerzo viene después el problema viene después cuando me pongo a editar porque el lado B del colo y las redes y todo es el colo sentado en la computadora editando un video cada video me lleva de edición solamente unas 6-7 horas reales concretas puntuales me levanto me levanto tomar mate media hora y son 7 horas y media ¿hacés todo vos? sí, todo entonces entonces me lleva mucho tiempo y si se lo quiere hacer de una forma sistemática profesional como te quieran llamar que lleva mucho tiempo si lo haces como un hobby lo haces cuando tengas tiempo cuando tengas ganas bueno pero cuando lo querés hacer y tratar todos los días de hacer un video son muchas horas de hecho me encanta mi trabajo y no reniego de esto pero no tengo fines de semana no tengo feriado no hay vacaciones no hay nada es todo el año claro todo el año todo el año me encanta pero tiene también su tema me voy a un viaje afuera y me llevo a la computadora en el avión las 6 horas de avión editando el video arriba del avión en el aeropuerto en donde espero esa frase que te dicen que buscate un trabajo que te guste y nunca más vas a trabajar es mentira es mentira trabajas el doble trabajas el doble hay días que hemos tenido discusiones familiares porque son una de la mañana yo todavía estoy acá y estoy editando es como que ahora ahora me llaman para comer y estoy haciendo lo mío le pasa a todo el mundo todos somos humanos y es la esencia de lo que hablamos antes Martín cuando te gusta te gusta lo haces con tantas ganas y con tanta pasión sea lo que sea sea lo que sea cuando encontraste algo que te gusta te puede gustar ir a la carrera de auto te puede gustar ser mecánico te puede gustar ser médico ser lo que sea cuando te gusta te gusta te podés pasar todo el día todos los días de tu vida y siempre lo vas a hacer desde un lugar con errores a veces seguramente pero con mucha pasión y eso hace que que lo sigas haciendo durante mucho tiempo y que siempre si lo haces así como te digo lo que sea en tu caso conducir un programa de radio la gente te lo va a hacer sentir porque lo siente si a vos lo haces con pasión y también te lo haces sentir cuando lo haces sin pasión si es verdad la gente se da cuenta sea lo que sea te digo vale para cualquier tipo de profesión de trabajo desde un político a un funcionario a un barrendero de la calle cualquier persona cuando lo haces con ganas o a desgano le llega la gente se da cuenta hay una percepción de esto y creo que básicamente es eso después en definitiva es después justamente esa audiencia en este caso la que te va a decir me gusta o no me gusta y habrá gente que no le gusta también pero pero bueno creo que es eso básicamente hacer lo que a uno le gusta ¿qué te iba a decir? ¿un organigrama es clave en la actividad? tener un orden más o menos o a veces es difícil llevar un organigrama de las cosas en esto ¿para el entrenamiento o para el trabajo? para las dos cosas para todo porque vos haces las dos cosas bueno te explico sí hay una división enorme ahí hay una división enorme porque yo soy una de las personas más desorganizadas del mundo yo no sé si hay mucha gente más desorganizada que yo soy un despelote soy una cosa impresionantemente pero desorganizada me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo y soy un improviso mucho con el trabajo y mañana voy a hacer un video mañana tengo que tener un video publicado y todavía no sé de qué va a ser ese video me va a llevar unas 8 horas a hacerlo y va a estar publicado a las 8 de la noche o a las 7 de la tarde y todavía no sé de qué va a ser entonces mañana lo veré mañana cuando vaya a correr como te decía a la mañana me voy a ordenar un poco las ideas cuando vuelvo a hago el video claro y así todos los días y la otra parte la parte del deporte no se puede hacer si no te organizas no se puede hacer si no tenés no tenés un plancito acá que está en una aplicación que tengo que me mande mi entrenador no lo podés hacer cualquier persona que corra lo va a entender esto si no querés entrenar para un maratón por ejemplo tenés que tener acá el plancito con todo el calendario que lo vienes que hacer mañana a que revimos todo organizado entonces por eso mi vida mi ser se divide en la parte organizada que es la parte deportiva y la parte totalmente desorganizada que es el resto de mi vida gracias a Dios tengo esto tengo este anclaje y más todavía en mi época cuando empecé a hacer deporte a correr empecé más por el lado del triatlón en los primeros del año 2000 2000 más o menos 99 2000 hasta el 2011 2012 hice básicamente triatlón corría también pero como parte de entrenamiento para el triatlón después en la última década me dediqué más al maratón y a la ultramaratón pero en el triatlón es más eso el que hace triatlón sabe que se pedalea por decirte lunes, miércoles y viernes perdón se corre y se corre la mañana lunes, miércoles y viernes se nada la noche martes, jueves y sábado y domingo se pedalea y así es y si no no te dan los tiempos no podés hacerlo porque no no podés congeniar todo entonces no queda otra no queda otra que organizar y organizar y tener todo planificado ¿cómo manejar el tema de la ansiedad? porque los que somos comunicadores estamos en este tema por ahí la ansiedad es todo un tema ¿no? porque queremos porque queremos matir todos juntos queremos hacer todo sí, bueno por eso ahí también te ayuda el deporte te ayuda el tema de tener organizado todo y tener una planificación de de una carrera que vas a correr dentro de 20 semanas en 4 meses 3 meses y ya sabés todo lo que vas a hacer y tenés todo armado eso te ayuda mucho creo que la improvisación muchas veces es la madre de las ansiedades ¿no? cuando improvisás no sabés para dónde vas a ir qué va a pasar y a su vez la organización es la madre de la tranquilidad porque está todo organizado está todo el plan se va cumpliendo entonces uno ya va pisando firme claro me ayuda por eso me ayuda el tema de la parte deportiva a tener un organigrama que le pasa a todos los corredores todos saben ya que van a hacer este domingo que se encuentran a correr en el parque hay un fondo de tanta distancia o están las barrancas las cuestas ¿tienen cuestas ahí en moldes? llano 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 no hay ningún puentecito nada una escalera una escalinata y de última las tribunas del club acá de fútbol siempre bueno es la que nos pasa a muchos argentinos que tenemos plano plano claro provincia de Santa Fe Buenos Aires todo la mayoría todo plano y bueno arreglársela con el puentecito que hay alguna montañita que encontré por ahí repetir repetir bueno así que sí también esa también saber que tal día de la semana vamos a las cuestas y todo esto se va organizando y te ayuda mucho en eso bueno ya para para no robarte más tiempo pero la verdad que está tan interesante la charla la estamos pasando muy bien Colo te dije cuando nos ponemos a hablar de esto podemos estar 10 horas olvidate ya nos vamos a encontrar algún día si necesitás ayuda te vamos a dar una mano si querés hacemos una segunda parte como vos quieras no hay problema pero bueno quería preguntarte en este caso en lo personal qué significa cuando tanta gente te saluda te dice eh Colo de acá te recibí el saludo el cariño de la gente incluso hasta doy fe que en las redes sociales me dice che tú en Villa Langostura te saludé y no me saludaste y después te tomaste el tiempo de responderle no, no ahí me tocaron la kriptonita ahí porque es lindo a mí me gusta es hermoso cuando la gente a veces hay gente que le da vergüenza y dice mira te mando un mensaje te vi en la carrera tal el fin de semana y no me animé a saludarte o a ponerte una foto pero la próxima saludame si me va a ir lo más lindo que hay que me haga saludar nos ponemos a hablar y hablamos y yo trato en lo posible de saludar a todo el mundo a ponerme a hablar responder las preguntas que me hacen lo que pasa es que en el caso por ejemplo de las redes y aprovecho el espacio público para decirlo una vez más cuando no les respondo es porque no vi el mensaje no los puedo ver si yo abro mi Instagram Facebook Youtube Twitter y todo en este momento los mails también es imposible porque te llegan entre todas las redes por día 400, 500 mensajes obvio si, como haces y no podés porque todos los días de lunes a lunes tú estuviste el fin de semana te fuiste no sé te fuiste a una carrera volviste y tenés 1500 mensajes no podés imposible yo voy viendo algunos los que puedo así medio como al azar y los veo y los contesto entonces les digo mira si lo veo lo contesto si no te lo contesté fíjate que por ejemplo en Instagram te aparezco en Facebook a veces no está visto no lo pude ver no hay forma y pasa que también hay gente que se enoja por eso y yo lo entiendo se enoja y de ahí te escribí un montón de veces nunca me contestaste porque no no tiene por qué saber que uno tiene una fila de mensajes determinada pero por otro lado hay algo que tiene que ver también con lo que pasó el fin de semana que una persona se enojó porque en la carrera no la saludé y bueno la verdad es que había mucha gente que me saludaba y yo trataba de saludar pero no podía aparte una carrera de montaña en donde cuando vas en bajada vas fuerte y en sendero que es medio barro y piedra y pozo y tronco que si mirás para arriba te la pones entonces tenés estar muy concentrado en eso y a veces te puede pasar cuando muchas veces cuando corremos inclusive hasta carreras de calle escuchamos que nos gritan de afuera pero no tenemos ni idea quién es escuchás gritos nada más una persona que no sé si en los juegos se ofendió porque no la saludé y sinceramente le respondí no te vi si no te saludaba pero lo entendió pero lo entendió después claro pero también sabés que yo entiendo qué pasa una vez lo escuché a Gabriel Rolón al psicólogo lo conocen creo que todos lo escuché decir algo que tiene totalmente sentido esto cuando en esto de las redes sociales y de y de youtube y todo que es relativamente nuevo para nuestro cerebro muchas veces todos tenemos gente que seguimos que vemos que mismo pasa con la televisión siempre cuando vos te sentás a comer todas las noches y lo ves a Julian Wade por ejemplo todas las noches y te estás viendo todas las noches y los ves durante años a Julian Wade todas las noches y comes con él y todo es como un amigo para vos y un día lo encontrás a Julian Wade en la calle y yo eh Julian le da un abrazo y Julian te mira bueno capaz que venía con un mal día capaz que venía encima o no tanto pero vos tenés una amistad con esa persona que la otra persona no 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 la tiene por más que sea una persona respetuosa no le pasa lo mismo porque no te conoce si 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 entonces lo que explicaba Rolón es que que muchas veces pasa eso y la gente lo termina de disociar del todo inconscientemente a nivel inconsciente de disociar eso y se ofende y al final mira lo vi a Julian Wade y la verdad que mala onda y por ahí te saludó bien pero vos esperabas que te abrace que te dé un abrazo y que te invita a tomar un café que no sé que una cosa que no pasó y lo que decía es que cuando vos vas por la calle ponía un ejemplo y pasa una persona que no conoces que no te conoce ni conoces no sabes quién es un NN y lo saludas y la otra persona te mira no te saluda y sigue y bueno vos no pasa nada ahora si la otra persona que pasa es una persona que vos conocés un hermano del alma un amigo y lo saludás y la otra persona te agacha la cabeza y se da vuelta vos te ofendés claro porque decís ahora qué le pasó o sea si somos amigos de toda la vida y eso es lo que le pasa por ahí a mucha gente en todo sentido con gente que ve en la tele o en las redes pues sigue y es normal y lo entiendo pero la realidad es que yo no puedo hacer mucho yo trato de 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 hacer todo lo lo empático posible pero hay veces que que no no porque no quieras sino porque se te pasó o sea no no pudiste ver el mensaje o no pudiste ver el saludo de la persona pero obviamente que que a todo el mundo creo que le va a gustar le gusta que obvio aparte la gente que que se acerca a saludarte o hablarte es como esta charla de hecho he tenido más de una discusión con mi familia porque estamos comiendo en algún lugar se acerca alguien me saluda y me pregunta a y yo le digo a veces le cuento todas las zapatillas de esto los cordones y esto y con los pantalones y me dice después de media hora dice che pero solamente te preguntó que zapatillas usaste el domingo le contaste todo y le pediste y porque me gusta porque me apasiona y la verdad que para mi no es ningún 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 problema ni ninguna nada cuesta arriba digamos podiendo hablar de esto al contrario o sea vengan a hablar conmigo cuando quieran que siempre siempre vamos a estar hablando bueno acá el mensaje de Lucy es que te agradecemos de que entre tantos mensajes hayas podido ver el nuestro y darnos esta posibilidad de charla con vos porque la verdad que es un privilegio bueno ya para a modo de cierre ya para acercarnos al final que es el club del 4% ah bien bueno el nombre ese lo pusimos para los los vivos los directos del canal de youtube bien hacemos los días miércoles y medio que me gustó dejarlo incógnita para que la gente trabaje un poco la cabeza y se pregunte que es el 4% el 4% si dividís tus 24 horas del día y sacas el 4% el 4% es de tu día una hora una hora de tu día del 24 horas una hora es solamente 4% entonces te hace entender que no no es una excusa no tengo tiempo no puedo el 4% tenés el 96% restante de tu día para todo lo otro dormir descansar tu trabajo tus cosas sociales todo no tenés el 4% de tu día una hora nada más para hacer actividad física correr pedalear caminar hacer roller nadar jugar al fútbol hacer lo que quieras pero dedicale al menos un 4% de tu día una hora de tu día a la actividad física porque como dijimos al principio nuestro cuerpo está diseñado está armado y está adaptado durante la línea evolutiva de miles de años al movimiento y en este momento de nuestra vida como seres humanos como raza no le estamos dando eso y después vienen los problemas que no solamente tienen que ver con la obesidad tienen que ver con problemas cardiológicos tienen que ver con problemas de articulaciones con problemas de diabetes que tienen que ver todas enfermedades asociadas al sedentarismo y nos damos cuenta muchas veces cuando ya ya estamos estamos arriba de eso no digo tarde pero pero tampoco es el momento ideal para evitarlo así que evitar eso y de paso pasarla bien o sea el que hace actividad física la pasa bien la pasa bien por todo lo que explicamos desde lo físico desde lo emocional desde las amistades que hace de las vivencias de los lugares que conoce en especial este tipo de actividades como correr que te pasean por toda tu provincia por tu país por sus ciudades cercanas conoces gente te haces amigos y amigos amigos que corres sabe que el running team es después nos juntamos cumpleaños que hay cumpleaños que vamos así que hagan actividad física gente no se van a arrepentir y cuando entren cuando se den cuenta que lo pueden hacer y que además les gusta y les hace bien no solamente que no van a querer parar de hacerlo sino que van a querer que todo el mundo lo haga porque esa también es otra el que corre quiere invitar a todo el mundo che vengan a correr a los amigos a la familia a los vecinos a todo el mundo por eso somos cada vez más por eso somos cada vez más entonces sigamos siendo cada vez más agarrá el instagram y entrá ahí al instagram del colo mulia ahí buscá leonardomulia o colo.mulia y te sumás al club del 4% y que seamos que seamos muchísimos más la verdad que te queremos agradecer por este tiempo dale 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 cuando quieras otra charla coordinamos y hacemos otra charlita y espero este año va a estar complicado pero por irla del año que viene ojo que me sumo ahí a la a la corrida y caminata solidaria de dejando huellas así se llama el club colo te deseo lo mejor de los éxitos buena vida para vos gracias por este tiempo para nosotros sumamente valioso y bueno nos estaremos reencontrando próximamente por acá para seguir haciendo esto tan lindo el agradecido soy yo de verdad gracias por el espacio y saludos a todos y no dejen nunca de hacer actividad física gente el colo mulia pasaba por aquí porque mañana un lujo que nos hemos dado en buenas ondas FM aquí en Colón en Moldes para charlar con todos muchísimas gracias y seguimos de esta manera